bueno señores vamos a mostrarle a la manera en la que yo les enseño a los chavos cómo sacar una caja de luz ok aquí vamos a hacer primeramente quiero que vean el tipo de herramienta que nosotros utilizamos es un router para drywall puede ser de batería o puede ser eléctrico independiente la marca que usted use no hay problema voy a mostrar el tipo de punta que usamos ese es el tipo de punta que nosotros usamos encontramos en un tipo logo en las tiendas para con herramientas para para drywall ok primeramente quiero explicarles así sin poner el chiro como es que yo les muestro los chavos el proceso que yo les hago con ellos para poder sacar las luces correctamente primeramente cuando la luz ya está marcada arriba primero la luz se marca en la hoja anterior a ver marca la luz antes de poner la hoja de abajo él marca la luz y como ella sabe a cuánto está en este caso está a 5 o 6 pulgadas entonces lo primero que vamos a hacer es imaginándose que ya tiene chiro ya está tapada la luz usted la va a buscar por la parte de en medio usted va a buscar la luz por la parte de en medio y cuando para encontrar la luz tiene que buscarla siempre para el lado del destal barrote para el lado donde está la madera siempre usted tiene que buscar la caja para el lado donde está la madera ya que encuentra la caja con la parte de adentro saca la punta despacio y la pone por la parte de afuera cuando la tiene en la parte de afuera solamente la va guiando alrededor de la caja y automáticamente ahí está sacando la luz ahora vamos a hacerlo ya con él con el chiro puesto es muy importante que cuando va a colocar la hoja de chiro no le ponga tornillos o clavos cerca de la cerca de la caja es muy importante que no le ponga tornillos en el barrote donde está la la caja porque eso hace que la caja se reviente por la presión que hace la hoja de drywall sobre la caja eléctrica ok en este caso el porque ya sabe a qué medida está pero siempre pues se mide de arriba para abajo a donde está y hace el proceso que le expliqué en el dragón ok a introducir la punta la busca para dar al barro que luego la guía suave sobre la sobre la caja y esa es la forma correcta de sacar las cajas este ya como como le dije lo que va a hacer es buscar la caja en esta parte si tiene la marca por acá usted se va independientemente esté a 5 usted a 10 usted a 15 para abajo oa la medida que esté usted la busca con la parte de en medio y siempre para el lado donde está la madera siempre para el lado donde está la madera la busca hacia este lado luego que encuentran la caja saca la punta un poquito y la introduce por la parte de afuera ok y como la punta es especial es una punta guía solamente la va presionando un poquito sobre la caja y así se va alrededor hasta que saca la caja espero que les sirva el vídeo y ahí vamos a estar subiendo más contenido para que la gente que está aprendiendo y que nos pide ideas o como la forma que yo les enseño a los muchachos a sacar las cajas se les hace más más práctico saluditos y bendiciones en este día muchas gracias por apoyar nuestro contenido recuerde que estamos subiendo vídeos en tiktok y en youtube para que nos apoyen saludos